Hola gente, ¿qué tal? Chavalería, ¿cómo estáis? De nuevo aquí en otro vídeo, Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter, en este fantástico canal de YouTube llamado Salmorejo Geek. Si no me lo digo yo, ¿verdad? ¿Quién me lo va a decir? Bueno, aquí estoy en otro vídeo. Realmente no hay mucho que contar sobre el INDES, ¿no? Y lo poco que se cuenta hoy en día, bueno, según van saliendo noticias, evidentemente, hay sitios dedicados a eso que lo hacen mejor que yo. Pero yo nunca, es decir, yo nunca he sido un blog de un sitio, de un blog, canal de YouTube, de podcast, etcétera, de noticias en sí, ¿no? Para eso hay otra gente que lo hace mejor, como he dicho antes. Yo simplemente me he dedicado a contar mis experiencias en el uso del día a día de mi distribución en Linux. Y aquí me tenéis en Linux Mint, para que veáis que no la he quitado, tengo Linux Mint en mi PC antiguillo, en mi Lenovo, en mi H520S, que ya lo conocéis. Y he venido para contaros tres cositas, tres cositas, ya que no hay cosas importantes que contaros sobre Linux estos días. Pues bueno, contar tres cositas. Aquí tenéis mi PC Lenovo, que ya lo presenté hace muchísimos años, en el año 2013. Me lo compré en julio de 2013, el H520S, cuando yo tenía mi blog de Linux, ¿no? Y ya sabéis que es un equipillo básico, ¿no? Un 5, 33, 34 GB, que con el paso del tiempo la aumente a 8, que es lo máximo que admite este PC por BIOS. Y al disco duro, pues actualmente tiene el SATA de 500 GB, lo tiene de segundo disco duro, donde guardo mis cositas. Y como disco, primero tiene un SSD Kingston antiguo de 60 GB, simplemente. Y bueno, unos gráficos Intel HD 2500, que viene integrado en el i5-3330. Es un equipo muy básico. Venía con Windows 8, y bueno, yo le quité Windows 8, nada. Al momento, pues le quité para poner Linux, creo que manjarlo en aquellos tiempos. Estoy hablando del año 2013, ojo, cuidado. Pues bueno, con el paso del tiempo también me compré una gráfica, NVIDIA, que yo cuando usaba gráficas dedicadas, pues era NVIDIA. Pero este equipo es muy pequeñito, y entonces requiere una gráfica de perfil bajo, ¿no? Porque una de perfil alto no cierra la tapa, no cabe aquí dentro. Y le compré una, lo que encontré aquí en mi pueblo, ¿no? Una muy sencilla. Una NVIDIA GeForce 200 días con 1 GB de memoria, y bueno, con el de este, que no es ventilador, sino el de este de aluminio, el disipador, ese pasivo. Pues, viendo en aquellos tiempos, cuando yo veía revisiones, claro, esto es una cosa muy sencilla, muy simple, veía revisiones de esta gráfica NVIDIA, la GeForce 200 días de perfil bajo, pues en todos los sitios donde me llevaba foros y etcétera de aquellos tiempos, decían que era peor que la que trae integrada, ¿no? La Intel HD 2500, peor rendimiento. Pero bueno, digo yo, para lo que yo hago, tampoco, por muy mala que sea, ¿no? Pues, pues me va a dar el apaño. Y después de muchísimos, 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 años, la he vuelto a poner, la he vuelto a poner, la he vuelto a poner esta NVIDIA. La tenía, el otro día estaba leyendo limpieza de caja vieja y quitando polvo, esto el otro, y me la vi, la NVIDIA, digo. Y digo, bueno, voy a ponerla otra vez, de alguna manera, este equipillo para lo que lo hago. Además, instalar los drives NVIDIA en Linux Mint es realmente muy sencillo. Te vas al instalador de drivers de atreceros y ya está. Y la tengo puesta, tengo puesta ahora mismo. Veis aquí, la detecta el Neofis, NVIDIA GeForce 210. Y aquí tenéis los drivers, ¿no? Los drivers, los 340, 108, que son los últimos donde llegó. Estos son del año 2000, 2019. Tanto en la web de NVIDIA como en los repositorios de Linux Mint de Ubuntu, esta versión, la última, que sacó NVIDIA para esta tarjeta. Y bueno, pues, nada apaño, ¿no? Malo que sirve. Yo ya lo digo, esta 210 comparado con la Intel HD 2500, que también es una integrada Intel de aquellos tiempos, no varía mucho la cosa, ¿no? Las dos son muy sencillas, muy básicas. Pero bueno, para Linux Mint me basta. Con esto lo que quiero conseguir, en este equipo básico, con estas gráficas básicas, es que, pues, cuando yo abra aplicaciones, use aplicaciones que usen la aceleración por hardware, tire de la NVIDIA que es dedicada y no tire de la HD 2500 que está integrada en el procesador y así lo deja un poco más libre, etc. Y bueno, realmente, como he dicho, el instalar la drive NVIDIA en Linux Mint es realmente muy fácil, ¿no? Abres aquí abajo un gestor de controladores, mi contraseña, y no tengo que añadir nada extra de PPA porque estos controladores son de 2019, ya no hay más, son los últimos, ya no creo que NVIDIA saque más, y simplemente te sale la lista, ¿no? Aquí, NVIDIA 340, 108, recomendado, y ya está. Los instalé y ya está. Tenía, es decir, pinché la gráfica, abrí esto, y aunque ya tenía Linux Mint instalado antes, pero no pasa nada. Cambié el la BIOS, he cambiado el la BIOS porque antes tenía el la BIOS que tomara la gráfica Intel como primaria, entonces no me detectaba la NVIDIA. Este Lenovo tiene tres opciones, o la Intel como única, como primaria, o la NVIDIA, o la que pongas, en este caso una NVIDIA, y automática, es decir, que el sistema, cuando arranque, detecte una u otra y escoja. Escoja, de manera automática, teniendo como preferencia siempre la dedicada, no la integrada en el procesador. Bueno, esto, el defectillo que tiene, es que se ve corta, bueno, se ve raspando de energía, porque la fuente de alimentación de este Lenovo es de 230, 240, 250 vatios, no recuerdo por ahí, por ahí andará. Muy básico, porque es una torre básica, que no traía nada externo, así, que requiera mucha energía. Y esta NVIDIA requiere algo más, una mejilla más, requiere una mejilla más de potencia. Pero bueno, se está comportando, le está consiguiendo alimentar de energía a esta NVIDIA, la fuente de alimentación de 240 vatios de este, la que trae, la que trae el Lenovo. Como no requiero nada fuerte, pues bueno, no va a tirar mucho de energía. Y nada más, simplemente comentaros como primera cosa esa, que he puesto esta NVIDIA muy, muy básica con los drivers, pues para ver si en un futuro, hoy es sábado, hoy a lo mejor hago directo, a ver si, voy a buscar QoS, para probar, aunque ya me han dicho en Twitter que no, que va a ser que no, que los drivers NVIDIA no eran compatibles con OBS, no sé qué. Para probar aquí en ajustes, para emitir, para salir en directo, los directos a los sábados, para salir en vez de Fedora en mi Slimbook, para probar NVIDIA y probar el NVIDIA NVEC, H.264. Veis aquí tengo, ahora ya al instalar los drivers NVIDIA, tengo evidentemente la opción OBS para emitir en directo de NVIDIA NVEC. Y tengo aquí FFM MAPI y aquí H.264. Entonces yo quería probar esto, que esto tira de la gráfica, y para que dejara el procesador libre. Aunque es una gráfica muy básica, con un giro de RAM, unos drivers muy viejos, muy básicos, muy antiguos, etc. A ver si puede, lo configurado así, a 6.000 kilobytes, yo tengo fibra óptica 600 baja de subida, pues bueno, lo pongo a 6 megas. Los keyframes se pone aquí en 2, máxima calidad alta, no sé si dejarlo o si bajarlo, vale que la NVIDIA pete. Y el máximo keyframe en 2, que es todo lo que he visto en tutoriales, por ahí en YouTube, aquí y allí, que es que más o menos hay que configurarlo así, así no con cierta, así con ese, para emitir con NVIDIA. Con NVIDIA, ¿no? Ya me han dicho desde Twitter, mi compañero David, David Arribas de 9 decibelios, de Posca 9 decibelios, que va a ser que no, que la NVIDIA no va a poder con la emisión en directo. No sé, voy a probar. Un saludo, David. A ver si fuera posible y si quisiera. Así que venga, si no puede, pues habrá que cortar el directo y habrá que salir con la Slimbox con Fedora. Segundo tema, segundo tema, ¿dónde está aquí? El nuevo actualización de Simple Screen Recorder. Este grabador de pantalla que yo he usado tantísimo tiempo, tantísimos años, lo sigo usando en todas mis distribuciones, me parece una maravilla. No ha dado el paso todavía a Weiland, ni por el camino que da, creo que lo dé. Pero bueno, pues hay nueva versión de Simple Screen Recorder. 0, 4, 4. Aquí estamos en su página, sepa que no ven. Ponéis en Google Simple Screen Recorder, saldrá el segundo lugar porque el primero siempre sale un blog. Bueno, habrá pagado Google para que salga ahí. Y bueno, para Ubuntu y basadas, aquí tenéis el PPA, ¿no? El PPA. Mucha gente me pregunta, ¿un editor, un grabador de pantalla? Pues aquí para Ubuntu tenéis el PPA. Y bueno, si nos vamos a su página de GitHub, donde tiene el proyecto, vemos que había un movimiento, movimiento, movimiento. Y vemos aquí en el Chang Log, nueva versión, hace cinco días. Le picamos, le picamos y nueva versión 0, 4, 4. 0, 4, 4. ¿Qué cambios hay? Pues mejoras menores, actualizadas algunas traducciones y corregidos algunos bugs respecto a la versión 0, 4, 3. Así que poquita cosa. No hay Wylan, ni hay cosas ahí que digamos ¡Uy, madre mía, este tío se ha despeinado metiendo mejor! Ya me entienden, ¿no? 0, 4, 4. Debería llegar a distribuciones que sean rolling. En Fedora no ha llegado todavía. Pero supongo que Narch habrá llegado, etc. Y si tenéis el PPA, pues directamente os llegará del PPA. Tercera cosa que quería comentar. PyWare en Linux Mint. Como veis, estoy en Linux Mint perfectísimamente. Estoy en PyWare. Aquí veis a Carla. Y tengo aquí que es una cosa que alguna vez lo he dicho en mis vídeos, pero bueno, la gente... Alguna gente no lo sabe. Carla es un passby, un host. Esto es para manejar todas estas conexiones, pero es para Jack. A día de hoy, aunque sirve, algunas cosas como estas, como Carla, como Katia, etc. sirven para PyWare también, porque PyWare emula Jack. No es para Jack. Perdón, no es para PyWare, es para Jack. A día de hoy, PyWare no tiene, digamos, no tiene un passby de estos, un host de estos para manejar plugins y para manejar conexiones virtuales. A día de hoy, PyWare no tiene propio. Yo supongo que con el tiempo lo harán, porque el otro día leí en el Fedora Magazine que lo comentaban el tema, que no tenía propio, etc. Vuelvo a repetir, PyWare está, si no está empezando, porque lleva años, pero sí está todavía cuajando y tendrá su fallito, y tendrá sus cosas. Y bueno, a mí me funciona perfectísimamente en Linux Mint, lo mismo que me funciona perfectísimamente en Fedora. En Linux Mint hay que ponerlo, en Fedora viene por defecto, en Fedora 34. Y bueno, pues aquí veis que lo estoy usando perfectísimamente en Linux Mint. Y hay algún par de cosas que quería comentar sobre PyWare ya a nivel general. Ya sabéis que PyWare, si no lo sabéis, yo lo digo, que se ha actualizado la versión 0.3.0.3.28. Voy a abrir aquí el gestor Synaptive, que es una auténtica maravilla. Yo estoy enamorado del gestor de paquete Synaptic. Me casaría, la que ataca, con el gestor de paquete Synaptic. Auténtica maravilla. Y bueno, vamos a mandar aquí PyWare, PyWare, y veis que la última versión del PPA que ya puse yo en tutorial que ahora os mostraré, es la 0.3.28. ¿Ok? Y veis que tengo instalados algunos paquetes más que lo que yo decía en mi tutorial. Pues a lo mejor tengo que editar el tutorial y poner los que he instalado más. ¿Y de dónde he instalado esos paquetes más? Pues muy fácilmente. Bueno, nos vamos al... nos vamos al tutorial ojo, cuidado, de mi blog que dice que dice cómo instalar el último PyWare en Ubuntu 20.04 LTS 21.04 21 lo metí porque donde yo pillé tutorial también lo metía, pero... Y basadas. Y ponerlo como server de audio por defecto. Bueno, entonces aquí tenéis el PPA que es el PPA oficial de Debian PyWare. PyWare Debian. Pam, 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 pam. Y aquí además yo dejo siempre un enlace a mis fuentes. ¿Ok? Veis aquí el PPA de Sourav Das que es quien se encarga del tema de PyWare en Debian y en Ubuntu. Y bueno, aquí veis que yo digo Audate, PyWare, Gestramer, pam, 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 pam. Metí estas paquetas que no estaban en algunos tutoriales. Yo los metí porque sí los vi en otros sitios. Y bueno, y aquí está todo esto como se hace de manera correcta. Y luego las notas, en las notas, en los créditos y referencias, por ejemplo, la Wiki de Debian está muy obsoleta respecto a PyWare. No le hagáis caso. No sé si lo habrán actualizado, pero antes estaba obsoleta. ¿Ok? Fijaros que aquí hay cosas para PyWare 0.319, vamos por 0.328. Entonces hay que tener mucho cuidado. El tema, el tutu bueno para Debian, Ubuntu, Linux Mini y basadas de la persona que empaqueta, el short of das, es aquí, PPA, siempre lo dejo, PPA, PyWare, Ustrem. Vamos a ver, este no es, este no es este el PPA, la ñ que me he equivocado. El PyWare Debian, aquí, PyWare Debian, que es el mismo, el mismo que tal y cual. Además, ahora ha añadido soporte para Ubuntu, 1804 también para PyWare, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenéis todas las cosas para Debian. Para Debian 11, para Debian 10 no es compatible el tema de las competencias de librería, bibliotecas o como la queráis llamar. Y entonces, esto es para Debian, para Ubuntu o Min, hay que seguir el tutorial mío con el PPA, pero para Debian yo lo que he hecho es instalar unos paquetitos más, por ejemplo, que no tengo puestas en mi tutorial, como es el libfdk-ac2 y aquí veis que pone que si no está disponible el AC2 se instale el AC1. Esto tampoco está en mi tutorial y lo he instalado por mi cuenta, ¿ok? Esto también creo lo he instalado por mi cuenta, es decir, estos paquetes que se instalan en Debian, que también están en el PPA, pues lo he instalado en mi Linux Mint. Aquí creo que lo demás lo tengo todo instalado, me parece. Pero bueno, tomáis como referencia mi tutorial de Ubuntu Linux Mint, luego os vais aquí donde pone PyWare Debian y simplemente pues si veis algún paquetito que no tengáis, es muy interesante. PyWare Dock también yo no lo tenía en mi tutorial, lo he instalado por mi cuenta y ya está. instalar cuatro paquetitos que no tenía. No he quitado nada ni respecto a mi tutorial. Simplemente instalar algunos paquetitos que no tenía. ¿Ok? Aquí pone las conseguidas advertencias que es la siguiente noticia que yo quería dar. Que la versión 0.3.28 de PyWare han mudado los desarrolladores, los que llevan PyWare, la gente de Rehat, han mudado PyWare del directorio ETC a UR-SAR. A UR-USR-SAR. ¿Ok? Y durante, cuando se actualiza, seguramente ya estaréis actualizados, pero el proceso lo hace. Solo. El proceso de mudanza lo hace solo. No tenéis que hacer nada. Simplemente actualizar, ya sea en Fedora, ya sea en si tenéis el PPA para Unto, para Min, para Debian, etc. Pues lo hace el proceso de manera automática. Y bueno, pues entonces vamos a ver. 0.3.28 PyWare. Vamos a abrir aquí el... Vamos a abrir aquí el de este ¿cómo se llame? El navegador Nemo. Nos vamos a... Sistema de archivos. Nos vamos a... ETC. ¿Ok? Nos vamos a PyWare que es donde estaba antiguamente. O PQR PQPYPYWIRE. ¿Veis aquí? Aquí ahora mismo hay, pero no lo toman cuenta. Si nos vamos aquí nuevamente, ventana nueva. Aquí no ha borrado los archivos antiguos. Lo mantiene en ETC, pero si nos vamos aquí por ejemplo a... aquí a USR SAR ¿Ok? Nos vamos a PyWare. ¿Ok? O PQR ST W X Y Z Me hace la PC ahora completamente. En Fedora sí lo borró. En Fedora todo esto lo borró. Aquí lo acaba de ver ahora. No había entrado hasta ahora. Estará a hacer el vídeo. Ojo, cuidado. Estamos en ETC. Y la nueva casa de PyWare es USR SAR A C S D Venga U PQR ST W Venga ¿Dónde está la P? Leñe. ¿Dónde está la P? OP 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 Aquí están los archivos. ¿Qué es lo que tomo ahora como referencia? ¿Ok? USR SAR PyWare ¿Ok? Entonces, si queremos tocar se recomienda desde la propia wiki de PyWare y la gente que entiende de todas estas cosas que se recomienda si queremos tocar un archivo de configuración. Yo tengo un tutorial donde lo hacía aquí desde el propio directorio de raíz pero es mejor copiar a nuestra home que también lo comento en aquel en aquel de este ¿Cómo se llame? En aquel vídeo, por ejemplo, si queremos que las aplicaciones de Jack en PyWare arranque a 1024.47.000 hercios ¿No? Pues descomentar esta línea donde pone Jack Properties ¿No? Quitar la la de esta la almohadilla para que tome. Entonces, en vez de hacerlo aquí en USR SAR en USR SAR hacerlo en nuestra en nuestra home ¿Dónde está aquí? este es etc pues nos vamos aquí a nuestra carpeta personal decimos aquí que mostrar archivos ocultos y en la carpeta config habrá otra carpeta que se llame PyWare ¿Ok? Entonces, si nosotros movemos archivos aquí a nuestro directorio personal en mi caso home home.config que está oculto y tal y cual y PyWare la carpeta PyWare si queremos, por ejemplo hacer eso que hemos dicho antes en Jack lo copiamos aquí en nuestra home por eso si nos equivocamos y aquí trasteamos aquí no necesitamos con sudo ni nada simplemente pues abrimos con editor de texto ¿Ok? y entonces pues abrimos con editor de texto y ya podemos tocar si queremos el archivo de configuración le quitamos la almohadilla para que las aplicaciones en Jack no la tome en 1024 el buffer y el 48.000 degrees ¿no? y simplemente guardar cambios y ya estaría ¿no? ahora todas las aplicaciones que arranquemos en Jack pues nos va a tomar esa configuración entonces ¿qué pasa? que si nos queremos revertir es mejor hacerlo en nuestra home la copia no el original que está en usrsar en la copia ¿ok? pues tocar y si nos arrepentimos volvemos sobre nuestros pasos y luego colocamos la almohadilla si leamos mucho tinglado para arriba para abajo no sé qué no sé cuánto y lo queremos dejar como estaba simplemente borramos el archivito de nuestra home una papelera y lo va a tomar nuevamente del directorio raíz de usrsar ¿ok? lo mismo con el Jack lo mismo con el de por ejemplo el el de este ¿cómo se llame? el el paywar.com por si queremos ponerlo a una velocidad ojo aquí donde tocamos evidentemente tenemos que saber por ejemplo tenemos aquí 48.000 audio rate 24 pom 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 para esto mejor ir a la wiki de paywar que está todo explicado y si no entendemos lo dejamos como viene por defecto lo dejamos como viene por defecto y ya está aquí en nuestra home en nuestra config también unos archivitos ahí en fin todo lo que no todo lo que no sepamos todo lo que no estos son archivos nuevos que vienen de la versión 0 hasta la 28 ojo cuidado todo lo que no sepamos todo lo que no eso pues lo dejamos como está que funcionará correctamente y ya está pues eso es lo que quería comentar gente eso es lo que quería comentar y esto sigo en Linux Mint sigo en Linux Mint como siempre mi distro base es la distro que yo siempre recomiendo a todo el mundo ahora en mi Lenovo pues donde estoy metiendo en este momento donde estoy grabando mejor dicho estoy grabando en este viejito H526 de 2003 de julio de 2013 perdón 8 años mal los años que tuviera de estar fabricado allí en los almacenes allí guardado hasta que se vendió pues fijaros puede tener más de 10 12 años pues que mi viejito Lenovo o sea el que tengo Linux Mint ahora mismo que le he puesto esta Nvidia también viejita 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 la GeForce 210 con un giga de RAM perfil bajo que es la única que cabe dentro de esta cajita que hay nueva versión de simple skin recorder la 044 cambios menores pero bueno que también se actualizan porque corrige algunos errores etcétera etcétera y que bueno que podemos instalar en nuestra Linux Mint podemos instalar algunos paquetitos que no tengamos tomándolos como referencia la gente que empaqueta en el PPA en la web de PyWare Debian que podéis encontrar aquí abajo en mi tutorial en la zona donde dice créditos y referencias en PyWare Debian ok y que bueno y que la última versión de PyWare 0328 creo que he dicho 0328 0328 0328 0328 pues se ha cambiado de ETC PyWare aunque Linux Mint no lo ha borrado pero bueno se ha cambiado de ETC PyWare a URSAR PyWare ok y si queréis retocar algún archivito de configuración de PyWare mejor hacer la copia en vuestra home arrastrar simplemente en vuestra home hacer la copia los archivos aquí por ejemplo en vuestra home retocarlo y hacer pruebas me funciona me funciona lo vuelvo como estaba lo borro lo elimino y se queda aquí en nuestra directoria de RAID simplemente es mejor siempre hacer una las pruebas ya sabéis como dice el refrán los experimentos con gaseos los experimentos con gaseos pues los experimentos los hacemos en nuestra en nuestra home pues nada más chavadería buenas horas mías este ha sido otro vídeo aquí mi fantástica fantástica Linux Mint con mi fantástico gestor de vacates sin act y yo lo adoro lo adoro y adoro la noche en que nos vimos en que nos conocimos me muero por tenerte junto a ti Armando Manzanero se me va la cabeza se me va la cabeza aquí tenemos a mi viejita envidia esta tarde probaré esta tarde sobre las 5 de la tarde era las 5 de la tarde es un poema de Federico García Lorca grandísimo Federico García Lorca nuestro poeta más universal paisano mibranaíno esta tarde sobre las 5 a 5 y media de la tarde 5 a 5 y media 6 probaré hacer un directo desde Linus Mint desde esta misma Linus Mint que estáis viendo usando OBS como enseñé al principio con la opción de que tome los envidia para emitir y a ver si funca a ver si puede no puede la gente tiene razón ande va y yo que eso no puede eso no puede eso drive está antiguo del año catapum no puede salir eso ahí en directo en YouTube nada más que tengáis buen fin de semana yo yo Fernández yo yo 308 en Twitter si te ha gustado el vídeo compártelo suscríbete a mi canal activa la campanita para que YouTube te avise nuevos vídeos y que más manda vídeo todo el mundo y me ha acordado un chiste me ha acordado un chiste que estuvo el otro día Joaquín el jugador del Betis Real Betis vale un pie en el hormiguero yo no yo no vi el programa pero lo he visto en YouTube y en Twitter Joaquín aparte de ser un tío muy cachondo muy risueño muy figurado cuando se retira de fútbol tiene trabajo en la televisión cualquier cadena se lo rifaría porque es un tío que da muchísimo juego en televisión por lo cachondo que es cachondo en el sentido de humorístico y un chiste con todas tres chistes uno muy cortito cada uno que recuerdo contar el cortito dos colegas dos paisanos estaban hablando y dice oye Paco tengo una gana de casarme para disfrutar dice a ver y Kiyo decidete una cosa o la otra creo que era así el chiste creo que era así pero bueno nada más un saludo buen fin de semana chao